Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, elegir el reloj perfecto no solo se trata de saber la hora, sino de reflejar tu estilo y personalidad. Y lo mejor es que no necesitas gastar una fortuna para conseguir un buen reloj que luzca increíble y sea duradero. En 2024, hay varias opciones de relojes para hombre que combinan calidad, estilo y un precio accesible, brindándote la mejor relación entre precio y valor. Desde opciones minimalistas hasta modelos más deportivos, aquí tienes una lista de los mejores relojes que destacan por su diseño y rendimiento, sin arruinarte tu bolsillo. Toma nota. 1. Casio Edifice EFB-100D Este reloj es una opción elegante y deportiva a la vez. Tiene una construcción robusta de acero inoxidable, con un diseño clásico que incluye una pantalla analógica clara y un cronógrafo. Ideal para el día a día, pero también para ocasiones formales. Su relación calidad-precio lo convierte en una excelente elección para quienes quieren un reloj duradero sin gastar una fortuna. Su precio oscila a los $1,000 mexicanos. 2. Timex Weekender Si buscas algo simple, pero con estilo, el Timex Weekender es tu opción. Con su estilo minimalista y correa intercambiable, este reloj es un favorito por su versatilidad. Es perfecto para usarlo en situaciones casuales y su sistema de retroiluminación índigo lo hace fácil de leer en cualquier situación. Su precio ronda los $1,000 mexicanos. 3. Seiko 5 Automatic Con un movimiento automático, este clásico de Seiko es conocido por su fiabilidad y diseño robusto. El Seiko 5 es perfecto para quienes buscan un reloj que no requiera baterías y que ofrezca un excelente rendimiento a largo plazo. Además, su diseño sofisticado lo hace ideal para cualquier ocasión. Su precio ronda los $2,500 mexicanos. 4. Citizen EcoDrive BM 8180-03E Con la tecnología EcoDrive, este reloj de Citizen se alimenta de cualquier fuente de luz, por lo que nunca tendrás que cambiarle la batería. Además de ser sostenible, tiene un estilo militar con correa de lona que es cómodo y resistente. Ideal para los aventureros y aquellos que valoran la eficiencia energética. Su precio ronda los $3,000 mexicanos. 5. Orient Bambino Si prefieres un reloj con un diseño más clásico y elegante, el Orient Bambino es difícil de superar. Su dial limpio y domo de cristal lo hacen destacar, mientras que su movimiento automático asegura precisión. Perfecto para eventos formales o para elevar tu estilo diario. Su precio oscila a los $3,000 mexicanos. 6. Fossil Grand Chronograph Con su diseño cronógrafo y detalles romanos en el dial, el Fossil Grand es un reloj visualmente impactante y funcional. Su correa de cuero le da un toque sofisticado, pero sigue siendo una opción accesible para quienes buscan algo de calidad sin el alto precio de relojes de lujo. Su precio oscila los $2,500 mexicanos. 7. Seiko 5 Sports Automatic Este reloj combina elegancia con funcionalidad. El Seiko 5 Sports cuenta con un movimiento automático, lo que significa que se carga con el movimiento de tu muñeca, eliminando la necesidad de baterías. Con su diseño robusto y una esfera clara, es perfecto tanto para el día a día como para ocasiones más formales. Además, es resistente al agua hasta 100 metros, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre. Aunque es el modelo más caro de esta lista, su precio oscila a los $5,000 mexicanos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.